El proyecto de videovigilancia que está por lanzar la Alcaldía de San Salvador está en el ojo del huracán, después de que varias organizaciones de la sociedad civil alzaran la voz. ¿Por qué el edil Ernesto Mason no ha querido revelar información al Instituto de Acceso a la Información Pública sobre la licitación de este proyecto? En honor a la transparencia y para evitar mayor cuestionamiento, porque estamos hablando de una cantidad de dinero bastante grande, o sea exorbitante, y además se está imponiendo un aumento en la tasa municipal, es de interés igual colectivo. Pero el alcalde de San Salvador asegura que no se trata de ocultar nada, simplemente no quiere dar ventaja a la delincuencia revelando detalles del proyecto. El artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública nos obliga, no solo nos da la potestad, sino que nos obliga a declarar reservas sobre los contratos y procesos de todo aquello que tenga que ver con la seguridad. Y asegura que está en la disposición de colaborar si el Instituto de Acceso a la Información Pública se lo exige. No tenemos ningún problema en que puedan ver todo lo que se dio en el proceso, se dio de una manera sumamente transparente, lastimosamente hay mala intención, han habido mucha noticia falsa, ha habido mucha noticia tergiversada, mucha desinformación. Pero las críticas de estas organizaciones no solo fueron contra el Edil, sino también contra el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, por no transparentar su gestión. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!